No necesitan que una cabeza en descomposición arruine el momento ¿Qué tal si los espero aquí? Esto es entre tú y el niño Cierto, pero si alguien te encontraba... Por los tersos cántaros de Lady Sif Lo han conseguido Lo siento, teníamos que verlo ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Maldita sea! ¡Bien! Cuiden la cabeza hasta que volvamos Puedo hacerlo No, no puedo hacerlo ¿De acuerdo? Listo Vamos ¡Gracias por ver el video!